Que viva nuestra América, viva México, viva México, viva México. La relación entre los Estados Unidos y México no ha sido más cerca de lo que es ahora mismo. Y como el presidente dijo un poco hace tiempo, la gente estaba betting contra eso. Pero no ha sido más fuerte, nunca ha sido más cerca. Estamos haciendo un trabajo tremendo juntos. Nosotros somos amigos, amigos y compañeros. Nuestra cooperación se fundó en confianza y respeto entre los dos de nosotros y entre nuestros dos países. Y nos honramos la gran dignidad de ambos naciones. Es el gran, feroz y más adecuado del negocio de cualquier país. Y nos traerá enorme prosperidad a los trabajadores de los Estados Unidos y los mexicanos y Canadá. Queremos agradecerles a todos. Además, con acuerdos como este y con respeto a nuestras soberanías, en vez de distanciarnos, estamos optando por marchar juntos hacia el porvenir. Es privilegiar el entendimiento, lo que nos une y hacer a un lado las diferencias o resolverlas con diálogo y respeto mutuo. Presidente Trump, como en los mejores tiempos de nuestras relaciones políticas, durante mi mandato como presidente de México, en vez de agravios hacia mi persona y lo que estimo más importante hacia mi país, hemos recibido de usted comprensión y respeto. Algunos pensaban que nuestras diferencias ideológicas habrían de llevarnos de manera inevitable al enfrentamiento. Afortunadamente, ese mal augurio no se cumplió y considero que hacia el futuro no habrá motivo ni necesidad de romper nuestras buenas relaciones políticas ni la amistad entre nuestros gobiernos.